Hijo de las mujeres solteras, las que vinieron solteras Háblenle a mi mujer que ya no venga, hay muchas solteras aquí Las mujeres virgenes, mamacita, déjense un pudo Vamos a hacer misa, mucha virgen, ah cabrón ¿De qué sirven ustedes, chamaco? Ok, las señoritas Bueno, ahí sí ya no hay tantas Ahí gritamos como la pinta nada más Ok, suéltale a la que sigue, reniega, se ve lo dice Vamos a ver ¿Quién es un gajo, gajo? Manuela tiene un gajo, pero que gajo da mi tiempo, Manuela Lo mantiene cerrado porque tiene una fila de la escuela Todo el rodeado vaya porque ella quiere ser el odio y la sea Y cuando llegó a su casa siempre le encuentro con el gallo mojado Y luego de ese cazador, encontré los vajos de mi pregunta, abraza Me besaba, te dijo, mi bachadita, no te muerdas, no mojado Quítalo por favor, que lo dejas regal Con mucho gusto más baila Si quieres que te lo seque, yo te lo voy a secar Si quieres que te lo vente, yo te lo voy a besar Quieres que te lo acaricie, te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciar, lo que ya se vuelve a quedar Con el gallo mojo, con el gallo mojo, con el gallo mojo Ese gallo, se anda moviendo allá a la pista, ya lo vi El gallo de Manuela, si no es Manuela, no es tuyo, es Manuela El gallo de Manuela, si no es Manuela, si no es Manuela Con el gallo de Manuela, si no es Manuela, si no es Manuela Todo rodeando a Bahía, porque ella quiere tener coordinación Cuando yo a su casa, siempre me encuentro con el gallo mojo Con el gallo mojo, con el gallo mojo, con el gallo mojo Con el gallo mojo, con el gallo mojo